Música Soy el nuevo jugador de la Unión Deportiva La Roteña Mi nombre es Pedro José Morales Vargas Me conocen como Pedrito La posición de la que juego es de lateral izquierdo Pero lo puedo hacer de interior también Y procedo desde el Conil Yo soy del puerto de Santa María y tengo 23 años Empecé en la falla del puerto de Santa María con 5 años Ahí me llevé hasta los 14 años Que me fui para la cantera de Arcadi Ahí estuve 4 años y medio Y volví al portuense a jugar en tercera Y del portuense me he llevado dos temporadas en Jerez Y del Jerez pues caí en Conil y ahora estoy aquí en La Roteña Mi objetivo ahora mismo es ayudar en todo lo que se pueda al equipo Para que cuanto antes salga de la zona en la que está Personalmente pues terminar bien Y nada, ahora mismo el objetivo que yo me marco es mantener la categoría Para que el equipo se salve cuanto antes A mí me gusta el juego defensivo Porque me considero que me sacrifico mucho en defensa Pero bueno, de vez en cuando también me gusta tirar por largo en banda Y doblar mucho al interior O si juego de interior pues jugármela mucho y poner buenos centros Pues la verdad es que bien El equipo es muy joven pero pelean como nadie Y tienen muchísimas ganas Y yo creo que con el trabajo que están haciendo Y estamos haciendo Vamos a salir de ahí seguro Me ha sorprendido que a pesar de lo joven que es el equipo Están cogiendo rápido el estar en la categoría Y tener esa calma De tener la categoría Y pelear al máximo Para intentar salvar a su equipo De su pueblo Pues nada, la verdad es que sí Un partido importante que fue Estoy cogiendo minutos ahora Vengo un poquillo bajo en forma Porque me llevo unas cuantas semanas sin competir Pero bueno, ahora vuelvo a Coni Y nada Si el míste me da los minutos que yo le estoy pidiendo en los entrenamientos Pues nada, intentaré ayudar a la Roteña Que es en el equipo que yo estoy ahora mismo No, no, para nada Allí me han quedado muchos amigos Y muy buenos recuerdos que he tenido allí Pues nada, la afición que nada Que siga como lo están haciendo Que me quedan sorprendidos en los dos partidos que llevo aquí Y que nada, que si se pueden desplazar Que tampoco está tan lejos Que vayan a animarnos Porque la verdad es que nos hace mucha falta Y sobre todo cuando está dentro del campo Y estamos sufriendo, corriendo Para intentar llevarnos los tres puntos La afición y el empuje desde fuera es muy importante Entonces que nada Que nosotros desde aquí Que ojalá que podáis ir Y nos ayudáis también de allí No